Música Entraste en el jugo de un jova, siente como ardes, la desotorga, cash Ahora soy mi pistola, es de la lengua, traigo el veneno y papeles No soy Juan el pescador, pero caíste en mis redes A las gachas porque te doy el placer de hablar con ustedes esta noche Es el baile con la bruja, la brújula me indica que calcula la aguja del tiempo Soy el relojero, no llegues tarde a la hora de tu entierro No se revienta la burbuja, es de acero Bruja, mi escua, te dejo roto el trasero Soy asmo de homero, veo por el globo terráqueo Se arde el hemisferio, tengo más de dos, sabes a lo que me refiero Siempre obtengo lo que quiero, soy el elegante en traje de limosnero El alfa, el omega, el alfarero Humuro, el demonio de la música, me convirtió en rapero Hablé la puerta del ropero, yo te abro un portal directo para Seol El hijo del sol y su musa en un museo Incuba aquí te espero, el tren por mi llegó para empezar de cero Sucede que este ente sucede, superó Pendejo, no es que me crea más que tú Sino que no se quita tu complejo de inferior A las 12, 12, hago hermano menor Torpe cometiste un error, te comiste la manzana envenenada Ahora disfruta su sabor, uno más a la lista Soy graduado con honor Entro recto, directo al centro de tu templo Y lo vomito, como el carrusel Por si sabes, persigo currado Por si solo me sale ¡Gracias!